Hoy es el cumpleaños de James Charles y tanto él como Jeffree Star y Tati Westbrook el día de ayer utilizaron Twitter para dejar unos mensajes bastante fuertes. Por otro lado, vamos a ver cuánto ganan los youtubers que hacen gameplays en la plataforma. Ustedes tienen un estimado en la cabeza cuánto es lo que pueden llegar a hacer por hora. Y por último, el CEO de Apple, Tim Cook, acaba de dar unos consejos bastante buenos para cómo lidiar con los haters o esas personas que siempre están ahí para hacerte bullying. Buenas gente, mi nombre es Candrés Peredo y como ustedes ya saben, en este canal hablamos de todas las noticias, tendencias y novedades que están surgiendo en las redes sociales. La primera noticia del día de hoy viene por parte de James Charles y es que hoy día está de cumpleaños y tanto él como Tati y Jeffree utilizaron Twitter el día de ayer para dar unos mensajes. Vamos primero con el tweet de James que se los estoy dejando en la pantalla que está dirigido para todas las personas que andan criticando que él esté posteando ahorita fotos y videos en redes sociales. Como ustedes saben, él posteó esta fotografía junto a Kylie Jenner y estuvo el día de antes de ayer en el lanzamiento de la nueva línea de productos de Kylie. Entonces muchas personas comenzaron a criticar que James esté actualmente posteando en las redes sociales cuando supuestamente iba a tomar un descanso, pero esto es lo que él dijo. Dije que iba a dejar de filmar por un momento y que iba a aparecer espontáneamente en mis redes sociales. El punto es que me quiero enfocar en vivir en vez de forzar contenido. Curar para mí significa en hacer cosas que me hacen feliz, así como es jugar con el maquillaje y ser social en lugar de quedarme en mi cama todo el día. A lo que James Charles conteste este mismo tweet diciendo Las redes sociales para mí son parte de mi vida y me gusta mantener informado a todos ustedes y saber qué es lo que está pasando con todos ustedes, así como también yo creo que ustedes quieren saber eso de mí. Postear de vez en cuando una que otra insta story de mí sonriendo no significa que estoy mejor o significa que mi tiempo afuera solo fue por simpatía a la situación. Lo que significa es que estoy tratando de seguir adelante con mi vida y formar un mejor yo mismo. Ese es el mensaje que le dio James Charles a todas las personas que andan criticando el hecho de que él ahorita esté posteando en redes sociales. Muchas personas están diciendo que es muy rápido que él esté posteando fotografías de él sonriendo o haciendo maquillaje, pero esa es la respuesta que él ha dado. Por otro lado, Tati Westbrook no sé qué va atrás y también el mismo día de ayer posteó casi a la misma hora que James Charles un mensaje bastante fuerte que parece que no está del todo bien. Nos dice, estoy lidiando con todo lo que es pesado y oscuro con el propósito de encontrar la luz. Se han dicho nombres acerca de mí, tanto buenos como malos, pero esos no son míos, son de las personas que lo dicen. Es su opinión, no la mía la que ellos están diciendo sobre mí, así que no tengo que absorberla. Lo que ellos piensen de mí no es la razón por la cual yo estoy aquí. Para todas las personas que de verdad me extrañan, yo también las extraño, estaré de vuelta pronto. No sé ustedes qué opinen, pero yo creo que Tati es ahorita la persona que está tratando de asimilar toda la situación, porque si bien él le agarró y le puso todo el peso de la culpa a James Charles, a medida que pasaron los días se vieron las pruebas y James Charles dio su respuesta. Todo ese peso se ha vuelto a Tati y ahora creo que es Tati la que está lidiando con la situación. Y por último, Jeffree Star fue súper breve y dijo, hey, how are you, que es la frase con la que inicia todos sus videos. Hola, ¿cómo están? Los extraño demasiado y un emoji de estrella. Yo creo que tanto Jeffrey como James van a ser los primeros en subir un video. Si bien Tati no se olviden que nos dijo que ya tenía videos pregrabados que iba a postearlos en sus redes sociales, o sea, en su canal de YouTube, quizás no sea buen momento que ya los esté posteando ahorita, porque los suscriptores siguen bajando y al ver que hay actividad en ese canal, la gente va a comenzar a desuscribirse. Moviendo con otro punto interesante, quería preguntarles a ustedes, ¿cuánto creen que ganan los gamers o youtubers que hacen gameplay en la plataforma por hora? Creadores de contenido como Ser Ninja, uno de los más populares, puede llegar a ser hasta 50 mil dólares por hora para jugar un juego que acaba de salir. Empresas como Electronic Arts, que ha hecho videojuegos como Anthem, Activision Blizzard, más conocidos por World of Warcraft o Call of Duty, o Ubisoft, los que han hecho Assassin's Creed, pueden llegar a pagar hasta 50 mil dólares para que los creadores de contenido jueguen los nuevos juegos que ellos van a sacar, para así tener más audiencia o que jóvenes quieran jugar estos videojuegos. Varias fuentes han confirmado que llegan a pagar hasta máximo un dólar por minuto por persona que está viendo el video. ¿Se imaginan cuánto pueden llegar a hacer con eso? Muchos youtubers de alta gama dentro de la industria del gaming han hecho hasta 70 mil dólares por hora por jugar un videojuego que recién acaba de salir. Si bien esto es un monto elevado, no nos olvidemos que si las personas quieren jugar este juego van a tener que comprarlo y por ende eso es ganancia para los desarrolladores de estos juegos. Y la última nota que les traigo el día de hoy viene por parte del CEO de Apple, Team Cook, y es que nos ha dado unas frases excelentes para cómo lidiar con todos esos haters, todos esos trolls, todos esos críticos que hay dentro de internet, que a veces es muy difícil como que lidiar. Y es que nos dio cuatro consejos muy importantes que se los quise traer porque me parece prudente, no solo por el tópico de la polémica de James Charles que hemos vivido, sino porque todos a veces lidiamos con estas situaciones. El primero es cualquier cosa que vale la pena hacer atrae a críticos como también atrae a gente que te apoya. Y esto podemos ver que cuando uno está haciendo algo que de verdad está funcionando y tiene éxito, siempre vamos a recibir críticas incumplidos. Siempre van a haber personas que estén en contra de lo que hacemos como personas que nos apoyan y hay que tratar de enfocarse en las personas que te apoyan y te motivan a seguir adelante en lugar a las personas que están buscando cómo criticar esta idea. Como punto número dos nos dice, busca mejorar en lugar de aprobar. Muchas veces nosotros estamos buscando la aprobación de los demás cuando hacemos nuestros proyectos o tenemos estas ideas en mente en lugar de mejorar lo que estamos haciendo. Si recibimos críticas constructivas que son positivas, no debemos tomarlo como que no estamos recibiendo la aprobación que queremos. Debemos tomarlo como que tenemos que mejorar las cosas que estamos haciendo. El punto número tres nos dice, recuerda cuando las críticas te llevaron a una mejor dirección en lugar de deprimirte y hundirte. Como ustedes saben, cuando recibimos críticas, cuando son positivas y vienen de gente que de verdad les importamos, tomamos estas críticas como algo bueno y tratamos de mejorar. Pero siempre que recibimos una crítica mala es la que nos desanima, nos desmotiva y nos dice, no te preocupes en las críticas malas, trata de recordar las veces que las críticas fueron positivas y esas críticas hicieron que vos mejores. Y por último nos dice, no evadas las críticas. Si evadís las críticas eso te va a hacer débil, no te va a hacer fuerte. Si bien nadie está listo para recibir una mala crítica o una buena crítica quizás, cualquiera de estas dos opciones te va a hacer una persona fuerte, te va a hacer una persona capaz de mejorar en tus errores, capaz de sacar tu proyecto adelante. Entonces no trates de evadir las críticas no comentándoselo a nadie, no mostrándole a nadie hasta que esté listo, no tratando de ver una segunda opinión, porque eso va a hacer que tu idea, tu proyecto o quizás vos mismo sea una persona débil. Entonces lo que tienes que hacer es tratar de entender estas críticas, tomarlas como vienen y ser una mejor persona o realizar un mejor esfuerzo. Eso fue todo por el video de hoy gente, espero que les haya gustado y quería pedirles un favor. Quiero que abajo en los comentarios me den ideas para nuevos videos. Estoy pensando que quizás el fin de semana, aparte de traerles noticias relacionadas a las redes sociales, hacer algo que está sucediendo dentro de YouTube. Quizás algunas preguntas, quizás algún challenge, quizás algún daily blog. Voy a estar atento a sus comentarios y por favor síganme en Instagram, me pueden mandar un mensaje directo. Allá voy a estar haciendo dinámicas con respecto a preguntas e ideas de videos. Conmigo hasta un siguiente video gente. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!